KeyBrons, ojo eh, ojito al dato, sí, porque ya ha debutado Necrozma en Pokémon GO. Sí, por primera vez hoy en el GO Fest de Sendai en Japón ha debutado y básicamente, pues bueno, claro, te pueden invitar a incursiones de allí, ¿vale? Si no tienes el ticket de Sendai, o sea, si no estás jugando directamente allí, pues puedes hacer la raid si alguien te invita, por supuesto, ¿vale? Lo que no puedes hacer es conseguir la energía para la fusión, ¿vale? Ni tampoco conseguir el Shiny. Estas son las dos adversidades que tenemos los que no estamos en Japón, pero sí que realmente lo podemos registrar. Y ayer por la noche, ¿cuál fue mi pum? Y es que me quedé loco, estaba en la cama a punto de dormir y veo que me invitan a un Necrozma y digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Yo ni sabía que salía en aquel momento y dije, guau, vamos a registrarlo. Y grabé la pantalla y, por supuesto, os lo voy a mostrar aquí, ¿vale? Cómo me invitan y cómo hacemos la batalla y cómo lo capturo y demás. Además, hice tres, ¿vale? No hice ni uno ni dos, sino tres, ¿vale? Me invitaron y ya me quedé dormido, sinceramente. Pero bueno, básicamente voy a hablaros un poquito de Necrozma mientras estamos viendo, pues eso, ¿no? Cómo lo conseguí yo registrar y demás. Tengo que deciros que Necrozma, como podéis ver, es un Pokémon de tipo psíquico. Por lo tanto, tengo que deciros que es débil al bicho, al tipo siniestro y al tipo fantasma, ¿vale? Y también es importante saber que el tipo psíquico es, pues, bueno, muy resistente al tipo lucha y al tipo psíquico mismo. Así que, por lo tanto, os voy a decir las mejores recomendaciones con los mejores atacantes de estos tres tipos para derrotar de la forma más fácil y rápida a Necrozma. Ya os digo, sobre todo, ataques de tipo bicho, ataques de tipo siniestro y ataques de tipo fantasma para ser súper eficaces, ¿vale? Porque, bueno, ahora mismo no, por si os invitan, ¿no? Pues poder hacerlas y si no os invitan, pues, básicamente, da igual. Para cuando lo podáis hacer vosotros, ¿vale? Que llegará en algún momento del GoFest Global y demás. Las mejores Mega Evoluciones y Oscuros en orden de importancia para derrotar a este Pokémon serían Mega Tiranitar, Mega Gengar, Tiranitar Oscuro, Mega Vaynet, Chandelure Oscuro, Mega Rayquaza, que no posee ni ataques de tipo bicho, fantasma o siniestro, pero que hace tanto daño que es recomendable llevarlo también, ¿vale? También Mega Jandum, Gengar Oscuro, Mega Mewtwo con Bola Sombra, por supuesto, y Mega Yara 2. Y si no contamos Mega Evoluciones ni Pokémon Oscuros, pues, básicamente, deberías de llevar a Tiranitar, Hydreigon, Blacephalon o Darkrai, ¿vale? Que también son excelentes opciones, os lo digo así de claro. Bueno, deciros que si me decís, Keybron, ¿cuál es la Mega más recomendable para hacerte? A ver, si estás jugando el GoFest y tal, cuando lo juguemos, yo me haría Mega Rayquaza, ¿vale? Me diréis, ¿por qué, Keybron? Si no haces daño de, bueno, pues, ni de bicho, ni de siniestro, ni de fantasma, pues, básicamente, porque potencias la captura de él, ¿vale? Porque Mega Rayquaza, ya sabéis que da más caramelitos si capturas lo que viene siendo un Pokémon como sería de tipo volador, de tipo dragón y también de tipo psíquico, que mucha gente lo desconoce eso, ¿vale? Así que, claro, ganaríamos más caramelitos al capturarlo y como es una auténtica bestia, daño haces igual, ¿vale? Así que, mi recomendación para cuando juguéis los GoFest, que ya haremos un vídeo con recomendaciones, pero, o, es Mega Rayquaza, ¿vale? El otro día me lo preguntaron y he querido especificar esto. ¿Qué movimientos rápidos puede aprender Necrozma? Puede aprender Garra Umbría, Psicocorte y Garra Metal. No está mal, ¿eh? Y los cargados son Pulso Umbrío, Cabeza de Hierro, Premonición y Enfado. Así que, ojo, ¿vale? Ya os digo, cuando uséis Mega Rayquaza también, en caso que durante la incursión reciba un enfado, que recibirá bastante daño. Y cuidado también con Mewtwo Oscuro en caso de que el Necrozma en cuestión lleve Pulso Umbrío, ¿vale? Porque nos hará bastante daño también. Pero bueno, yo os digo que da igual, ¿vale? Aunque te mate un Pokémon, tienes más, no hay problema. Y tú también harás daño, así que no os preocupéis. Los puntos de combate del 100% de Juve en incursiones son 2.104. Y si el clima está viento, está ventoso, el potenciado es el que tiene 2.630, ¿vale? Así que si os sale el 2.104 o el 2.630, ojo que os está saliendo al 100%, ¿vale? Intentad pillarlo. Ya os digo, hay que... buenos lanzamientos y paciencia, ¿vale? Cuando salga uno muy bueno. Y si te queda la última bola, tú decides si tirar una Master o no, si se te va a escapar. Si crees que se te va a escapar. El Shiny es bastante guapo, de color azul, ¿vale? Os dejo por aquí abajo una imagen para que lo veáis, ya os digo. Pero por el momento debo esperar yo al Pokémon Go Fest de Madrid para poder obtenerlo, ya que en incursiones remotas y sin el pase del evento de Japón no está habilitado. Así que, tranquilidad, os lo traeré en cuanto me salga ahí en Madrid, por supuesto. Y ya que os cuento todo esto, os enseño cómo he registrado a Necrozma, ¿vale? Que creo que es importante contaros si este Pokémon es bueno o no, ¿vale? Ya que, bueno, también podremos hablar de las dos fusiones, porque este Pokémon se puede fusionar. Ya habéis visto, 30 caramelitos de Necrozma, 30 caramelitos de lo que viene siendo Solgaleo o Lunala y 1000 de la energía correspondiente de cada uno de ellos, ¿vale? Ya os digo, la energía no la puedo conseguir todavía, así que estamos pendientes. Necrozma en el juego en general se posiciona en el puesto número 25 de los mejores atacantes de tipo psíquico. Es bastante malo. De hecho, Espeón es mejor que Necrozma en este sentido, ¿vale? Y en el PvP lo podremos utilizar en la Liga Master, donde se posiciona en el puesto número 72. No está tan mal, ¿vale? Pero tampoco es que llegó para romper el meta. En cuanto a Necrozma, merena crepuscular, o sea, la fusión con Solgaleo, en el juego en general se posiciona en el puesto número 15 de los mejores atacantes de tipo psíquico. Sin contar ni megas ni oscuros, se posiciona en el puesto número 4, detrás de Mewtwo. Jupa desatado y Lunala. Pero como tipo acero, se posiciona en el puesto número 5, detrás de Metagross oscuro, Metagross, Excadrill oscuro y Melmetal. En cuanto al PvP, debemos de tener cuidado. En la Liga Master se posiciona en el puesto número 16. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Y por último, Necrozma, Alas del Alba, es básicamente la fusión con Lunala. En el juego en general se posiciona en el puesto número 16, pero comparte los mismos stats de daño que su otra fusión. Es como si estuviese en el mismo lugar, básicamente, ¿vale? Como atacante de tipo fantasma, no lo podemos considerar ya que no tiene ataques cargados de ese tipo. En el PvP sí que se mete de lleno en el meta, ¿vale? Posicionándose en el puesto número 7 de la Liga Master. Ya que voy a necesitar, os digo, un Sol Galeo y también Lunala para poder hacer las dos fusiones en algún momento, cuando pueda hacerlas, cuando tenga la energía, supongo que en Madrid. Os dejo la evolución también de Lunala para que la veáis, puesto que no lo tenía registrado y es un registro que me hacía muchísima ilusión de tener, ¿vale? Sol Galeo ya tenía un par, pero Lunala, con el tema este de que hay que hacerlo de noche y tal, pues no lo había hecho para traeroslo en un vídeo y ayer aproveché para hacerlo. Y así, pues, en el momento en que yo esté en Madrid, con la energía suficiente, pues ya podré hacer estas fusiones y que las veáis que están guapísimas, ¿vale? Guapísimas. Así que, nada, Kibrons, esto es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale? Reventadme el botón de likes, ¿vale? Comentad lo que os dé la gana. Pasaos por los directos, que seguramente allí nos invitarán a Necrozmas y demás, por si queréis que os inviten, pues lo decís. Suscripción y campanita, ¿vale? Para estar informado de todo. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que vienen siendo vuestras capturas. Que consigáis el Necrozma 100%, claro que sí. ¡Boss!